Viernes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario, lectura del santo evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos del 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía y la policía te mete en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Nunca debemos reconocer los signos de los tiempos. El Evangelio según San Lucas del día de hoy nos hace ver la necesidad de reconocer esos signos de los tiempos y ese reconocimiento está por lo que vemos a nuestro alrededor. Y Jesús increpa a los pobladores de su tiempo porque les dice que cuando ven una nube que se está levantando en el cielo hacia el poniente saben que va a llover y si por ejemplo está soplando el viento que sopla hacia el sur saben que va a ser calor. Hipócritas saben ver esto y no los signos de los tiempos. Es lo mismo que diría en este momento frente a todos aquellos que en el mundo ven lo que está pasando, que la guerra, que los huracanes, que los terremotos, que la apostasía, que la herejía, que la falta de respeto a la ley de Dios, a la ley natural, a todo lo que está pasando. No, siempre ha sido igual. Te contestan, siempre ha sido igual. No, hermanos, no, siempre ha sido igual. En este momento los signos de los tiempos que nos hacen saber que hemos entrado ya a la pasión de Cristo nos interpelan para cambiar nuestra forma pecaminosa de vida. Todos somos pecadores, pero la diferencia entre los pecadores está en que lo reconocen aquellos que son más humildes y le piden perdón a Dios. Si queremos ser de ese lado de los pecadores, tenemos que reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios y reconocer los signos de los tiempos en donde en cualquier momento tendremos que rendir cuentas al Señor, no solamente en nuestra propia vida, sino porque efectivamente a través de María Santísima y de la Escritura hemos sido prevenidos de lo que vendrá y de lo que está viniendo. Por otro lado, además de este aspecto, tenemos que analizar nuestra propia vida. Nuestra propia vida en donde, además de toda la parte universal de la que hemos hablado, podemos en ocasiones, personas, eventos, donde Dios nos avisa en dónde estamos y hacia dónde vamos y nos interpela a un cambio y a una conversión continuas. Por eso no seamos como lo que dice Jesús, hipócritas. El hipócrita dice una cosa y hace otra. Se manifiesta de una manera, pero es de otra. Dice una cosa, pero no la piensa. Y acaba pensando cómo vive. Pero nosotros no queremos ser hipócritas. Sabemos que todo cuanto está pasando en este momento son los signos de los tiempos presentes para ir justo hacia el punto fundamental del reino de Cristo sobre la tierra, precedido por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. El Señor nos pedirá cuentas. Y así lo establece la segunda parte de este Evangelio. Este Evangelio nos muestra que si nosotros no nos arrepentimos, al final seremos interpelados y, además, tendremos que pagar hasta la última consecuencia de nuestras acciones. Iremos a la cárcel, ya sea a la purificación en el purgatorio o al infierno, porque no nos arrepentamos. Escuchemos la voz de Jesús. No seamos hipócritas y sigamos estos signos de los tiempos para, no por miedo, sino por amor, cambiar nuestra vida y alejarnos del pecado. Y así, de esta manera, podamos efectivamente seguir la voz de Dios en nuestro corazón, haciendo su voluntad. Que Dios los bendiga.